Creo que debiéramos encontrar la forma de impulsar un referéndum para el día de elección con el tema fondo monetario en el centro, porque la verdad es que ya no es que el fondo monetario, con lo que hizo Macri, de los 44.000 palos, y con lo que eso deja, y entendiendo que la deuda no es un problema económico financiero, sino un problema político, ya no es que tienen las famosas condicionalidades. Nos dicen lo que tenemos que hacer. Entonces el margen de maniobra se va cortando mucho. Bueno, tenemos que encontrar un mecanismo para poner eso arriba de la mesa, porque después, ayer fui a un programa del destape de Aril y Jalad, y me decían, bueno, pero ¿cómo le explicamos a la sociedad que el precio de la carne tiene que ver con el acuerdo con el fondo? Bueno, yo creo que poniéndolo al máximo nivel de disputa democrática, llevándolo a que sea una de las cuestiones sobre las que se vota. Y si no se puede, acá Sucho dice que no se puede, que no nos lo van a dejar, que no se puede, bueno, por lo menos es un tema donde le estamos diciendo con claridad al pueblo y a la sociedad hacia dónde pretendemos ir y cuáles son las restricciones. Y esto está ligado con que esta semana, o en los últimos 10 días, tuvimos tres visitas de funcionarios norteamericanos de alto rango. Yo creo que el eje, habrá que encontrar un lenguaje más moderno, pero es patria sí, colonia no. Porque vienen por, ya tienen las restricciones sobre nuestro presupuesto y sobre la cuestión monetaria con el Fondo Monetario Internacional. Nos tienen agarrados. Nos tienen agarrados con la política exterior donde fueron las máximas autoridades democráticas elegidas por el pueblo y le dijeron no pueden tener política exterior. O sea, no podés tener política monetaria, no podés tener política fiscal, no podés tener política exterior. Y además ahora nos dicen que ni siquiera podemos tener una política medioambiental. Porque están viendo que sus recursos son nuestros recursos. ¿No? Lo mío es mío, lo tuyo es mío. Y entonces la democracia se vacía de sentido en la Argentina porque no no se pueden tomar decisiones. No se puede gobernar. Simplemente se administran los designios de una potencia extranjera. Esa es la decisión de fondo me parece a mí de esta elección. Entonces siempre la política no está predeterminada. Es la lucha, es la construcción. Hoy se puso en marcha la licitación de Cana Magdalena. Bueno, ahí tenés un hecho sobre el cual pararte y pensar también. y este por ahí les parece exagerado como yo lo pongo en la cuestión patria-colonia pero repito esto no podemos tener política monetaria no podemos tener política fiscal no podemos tener política exterior no podemos tener una política sobre los bienes naturales de la Argentina. Por supuesto de ahí viene que no podés tener política salarial y no podés tener política cambiaria. no podés tener política sobre tu tasa de interés. O sea no podés tener política crediticia. Ese es el grado de condicionamiento que armó Macri y lo armó a propósito. Nosotros no hemos sabido salir de eso. Pero estas debieran ser las preguntas de esta elección no otras. Paso sí paso no qué sé yo no importa nuestro candidato va a ir a pelear contra esto o no. Nuestra candidata va a ir a pelear contra esto o no. Después que diga si va a ser paso o no paso. Y para mí fue muy impactante también escuchar algunas cosas de la general a esta que vino. Porque es claro nos impacta cuando habla de los recursos naturales y demás. pero a mí usó dos expresiones que la verdad me quedaron como una campana en la cabeza y cuesta salir de eso. Una es México viene China viene a la región y eso degrada la democracia. Las personas que acaban de apoyar un golpe de Estado en Bolivia ¿Quién degrada la democracia? ¿Cómo podemos escuchar eso callado en la boca? Las personas que llevaron adelante los golpes de Estado con el plan Cóndor en todo el continente ¿Quién degrada la democracia? Y nadie le contestó. Sí, podemos decirlo acá, lo puedo decir yo, las autoridades del país. Nadie le contestó. ¿Cómo no va a haber desorden? ¿Qué percibe el pueblo a partir de que nadie conteste este tipo de cosas? Y la otra cuestión muy impresionante para mí son obvias pero cuando lo escuchás así la señora dijo para nosotros los recursos naturales que ustedes tienen son un tema de defensa nacional. Entonces es clarísimo lo que dice ¿no? El sistema económico argentino es un tema de defensa nacional de Estados Unidos y entonces ahí surgen dos preguntas la defensa nacional de Argentina ¿dónde pone su límite geográfico y dónde pone su radio de acción? Porque lo que dijo esta señora es algo que Perón lo decía con mayor claridad ¿no? Cuando hablaba o la constitución del 49 lo decía con mayor claridad digamos el ejército es la última trinchera de la defensa nacional antes viene la defensa del funcionamiento económico de los salarios eso hace a la defensa nacional bueno ¿qué está haciendo el sistema dirigente de la Argentina? ¿qué preguntas se está haciendo respecto a esto? ¿y qué acciones se está tomando? Pareciera que no está en el y la otra es Estados Unidos pone su frontera en Tierra del Fuego porque también fue a Tierra del Fuego bueno ¿dónde ponemos nosotros nuestra frontera? Nuestra frontera no debía ser al menos el Mercosur nuestra frontera no debía ser Sudamérica nuestra frontera no debía ser Latinoamérica bueno ¿cómo estamos en ese en ese orden de cosas? al menos pensando para poder para poder actuar me parece que este sería otro eje ¿no? para la la campaña la defensa nacional y la defensa nacional entendida en términos peronistas que no son solamente los tanques sino las cuestiones estratégicas de de la Argentina y la política exterior viendo dónde está el límite geográfico de de tu defensa nacional lo escuchamos muy claro nadie le contestó nadie le contestó a ninguna de las dos cosas a mí me sorprende mucho que nadie nadie conteste y que solo surjan algunas aclaraciones respecto a cuestiones a reuniones y no respuestas políticas a estos temas pero bueno la economía no puede funcionar si no hay política y la política no puede funcionar si no hay organización me parece que estas son las cuestiones que debiéramos pensar en la campaña para llegar al gobierno en 2023 y que entonces este gobierno tenga sentido porque sería el sentido de un escalón en el cual no se pudieron hacer muchas cosas o no se quisieron hacer muchas cosas pero dio paso a otro momento tener un buen programa y una buena elección creo que sería un gran acierto político para las argentinas y los argentinos en los tiempos que vienen y para poder explicar las decisiones que se tomaron en los tiempos que pasaron la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las predicas de la mañana que es así Gracias.